Venga, estamos hablando ahora pues de los derechos... De los derechos reconocidos de Agua Sobrante y de los que tiene trazo. Efectivamente, los derechos que vemos aquí, efectivamente, hasta que nos expliquen aquí, vemos que no se cumplen por... no lo sabemos. No lo sabemos, pero no se cumplen los acuerdos existentes hasta la fecha de hoy. Con lo cual, hay rumores de que los pueblos de Aguas Abajo, pues por las impresiones que yo he podido constatar y alguno que me ha contado, que ha constatado, pues que están frotándose las manos porque están diciendo es que ya era hora que se os acabaran el chollo y que fuerais la madrasta de la cuenca y que estéis vendiendo agua a la mancomunidad y a los pueblos de Aguas Abajo por regadío. Cuando es mentira, cuando es mentira, porque a la mancomunidad de Aguas del Moncayo no han permitido en este instante, que yo sepa, tampoco lo puedo asegurar, la comunidad de regantes pidió a la confederación que les abriera agua para llevar a la mancomunidad. Y no la confederación se negó. Cuando es una obligación que tiene contraída la acequia de Magallón Grande con el embalse de agua de Moncayo de la mancomunidad. Y la mancomunidad, ese agua fue expropiada en el año 41, me parece que el 25 de octubre del 41, por decreto ministerial, en la que se obligaba a Tarazona, a título gratuito y permanente, la detracción de 73, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto, 73, no sé cuántos litros por segundo. Por decretazo, ¿no? Por decreto ministerial. Sí. Y a título gratuito y permanente. Vamos, que nos quitaban agua. Exacto, 73 litros, 73 y pico litros para una población que entonces la cifraban en un número de habitantes y había un número de poblaciones que los datos de los pueblos que en ese instante están abasteciéndose de la mancomunidad, pues es muy difícil de saberlo. Hay un secretismo impresionante. De tal forma que el mayor usuario, en principio, que había entrado a formar la mancomunidad de aguas del Moncayo fue la localidad de Tudela. Y Tudela se salió de allí porque hubo un estudio en el que decía que las aguas del Ebro, debidamente depuradas, eran tan buenas o mejor que las del río Cailes. Y entonces, como sabían que iban a tener muchos problemas, porque la comunidad de regantes y Aragón, no solamente la comunidad de regantes, sino todo Aragón entero, se posicionó en contra de ese acuerdo. Ya. De tal forma que pusieron a la mancomunidad de aguas del Moncayo en varias ocasiones sobre las cuerdas, de tal forma que ellos veían que a aquellos se les iba abajo. Pero gracias a la influencia de Arrese, el ministro que está casado con una señora de Corella, pues fue el valedor de la mancomunidad de aguas del Moncayo, y a través de esa influencia, y que era el jefe de los camisas azules en aquella época, pues entonces aquello llegó a efecto... A misa, llegó a misa. ...con el decreto ministerial, ¿vale? Ya. Pero claro, la mancomunidad de aguas del Moncayo intentó llevárselo por cañería, ¿vale? Por cañería, desde los fallos a por cañería. Y Tarazona peleó, y peleamos los hijos de los agricultores de entonces, pues fuimos a boicotear los montones de tubos que había distribuidos a todo lo largo del recorrido. Ya. De tal forma que, pues muchos tubos se inutilizaron. Ya. ¿Vale? Entonces, ante esta perspectiva de que veían que por cañería nada, accedieron, después de muchos cimbis y diretes, accedieron... Por canal. A que el agua fuese transportada por la acequia de Magallón y fijar una cantidad en metálico. Ya. Que se va actualizando todos los años según el índice de precios al consumo. Vale. ¿Vale? Entonces, que esto se hace, ¿por qué? Pues porque... Hay mantenimiento... El mantenimiento de la acequia, el guarderío para llevarles el agua hasta allá. Reparaciones, desobes... Efectivamente. Toda esa historia. Limpiezas. Limpiezas. Y exactamente lo mismo ocurre con los pueblos que riegan aguas abajo, los que tienen derecho a aguas sobrantes y que riegan por la acequia de Magallón. Dígase, no vayas, Monteagudo, Cascante, no sé si le llega algo a Murchante, creo que no, que a Murchante no le llega, pero todos esos que riegan parcelas, la comunidad de regantes les cubra por robo, porque esto ya sabes que en lugar de medias hablan por robos. Les cobra por robos una cantidad. Pero claro, les llevan el agua hasta la misma parcela. Con lo cual, de venta nada, simplemente hay unos servicios. A ver, ¿a ti el ayuntamiento te vende el agua porque bebes en casa? O sea, no. A ti el ayuntamiento te cobra unos costos, que es lo que le cuesta a él llevar el agua hasta tu domicilio, al tuyo y al mío. Pues exactamente lo mismo. Pero este argumento lo esgrimen por activa y por pasiva los navarros. Como que nos hemos hecho ricos. Exactamente. Ya somos ricos. A ver, la mancomunidad se forma el día 15 de abril, es la primera reunión de 1939. Es decir, 14 días después de haber dicho el caudillo de España el día de la victoria. Hemos derrotado al enemigo y lo hemos asumido tal y que cual, todo aquel discurso de Franco. 15 días después. Es decir, que todavía salía humo por las almas de las armas de fuego cuando estos hombres se reúnen, como han sido Navarra los victoriosos, los que han contribuido a que Francisco Franco ganara la guerra. Si se instale la dictadura ante la República Española. Como precio, como precio a ese esfuerzo, la administración les da... Agua de Tarazona. Agua de Tarazona. En unas palabras te quedas compuesto y sin novia. Y nosotros hemos pasado el río vestido y calzado para salvar nuestras cosechas de verano en la huerta de Tarazona. Pues sí, claro, porque hasta hace poco ahora, pero yo siempre he conocido que no había agua. A ver, en el año 80 y... no sé si fue el 83, hubo una sequía. Estaba yo de presidente de la Comunidad General de Usario. De la Comunidad de Regantes de Tarazona. Presidente General de la Comunidad Regantes de Tarazona. Y aquel año, el primer riego en la acequia de Magallón se terminó, la primera levantanza, el día 5 de agosto. Con lo cual, todos los maíces y todo el cereal de verano y todas las hortalizas y todo... No, todo perdido. Todo perdido. Todo perdido. Estás... Bueno.